muy bien profesor resuelve el valor solución el valor x es menor que o menor igual que por lo tanto profesor para todo eso debo recordar primero cuando hablo del menor que yo digo profesor para todo un x es menor o igual a un valor a profesor si y solo si el valor x es menor que el masa y él es mayor que el menos a esta fórmula nunca te olvides entonces profesor decimos esto es cinco x menos dos menor o igual menor o igual a me olvidaba acá estoy diciendo no solo menor sino digo también igual entonces le pongo el igual también y esto es igual profesor esto es igual al positivo de él voy a ponerle el positivo de él y a este lado pongo el negativo de él y ahora sí lo resuelvo pero profesor lo voy a separar para una mejor solución de despejar el valor x entonces digo a este lado menos menos por más da menos tres x menos por más da menos cuatro menor igual a cinco x menos dos y esta palabra y porque esto pertenece con él y se llama intersección y cinco x menos dos menor igual al más tres x más cuatro muy bien él pasa siempre haz que x sea positivo él pasa a sumar cinco x más tres x ocho x él pasa a sumar menos cuatro más dos este es menor o igual ocho x y sería menos dos menos cuatro más dos menos dos mitad mitad x paso a dividir x mayor o igual dice un medio un mejor hecho menos dos entre ocho menos un cuarto ahí está el primero acá profesor acá profesor veamos este valor pasa a restar cinco x menos tres x es menor o igual a tres cinco x menos tres x es menor o igual pasa a sumar cuatro más dos dos x menor o igual a seis x menor o igual a tres ahí está cuál será la respuesta mira ahí nomás sin graficar yo digo lo siguiente x está acá x es mayor profesor o igual de un cuarto y x es menor lo junto x es menor que tres date cuenta esto puede ser la respuesta o puedo decir bajo la gráfica también es importante saber todas las maneras de solución de alternativa de respuesta que puede venir o puedes interpretarlo tú entonces sería acá menos infinito al más infinito profesor acá está el valor menos un cuarto y acá está el valor tres me voy a olvidar un ratito de porque esta es una manera de respuesta ya la otra manera es gráfica y yo digo profesor este un cuarto dice x es mayor igual se cierra para allá todos ellos el otro dice x es menor o igual cerrado para allá y todos sus valores están acá donde está la intersección en estos dos y esto sería la respuesta o el conjunto solución de x es el intervalo desde un menos un cuarto hasta tres pero ambos cerrados puedes hacer así puedes hacer así o esto cualquiera de los tres en la misma respuesta academia dinos clase personalizada y tú bien lo sabes mi querido amigo que te iba a dejar esa primera vez 2 3 3 2 4